hola chicas bienvenidas a mi canal gracias por darle play una vez más el día de hoy les traigo un diseño en estas uñitas que voy a estar haciendo bueno como pueden ver mi modelo es mi manita de práctica y van a ver qué bonito quedó este diseño como saben pues para las personas que son devotas del santito de san judas tadeo ya se viene el 28 de octubre que se celebra o se festeja el día de san judas tadeo pues bueno quise hacerle un set de uñas y aquí van a ver cómo lo empiezo a hacer bueno aquí como pueden ver chicas yo estoy colocando un poquito de acrílico en color verde bueno antes de eso pues tengo entendido que san judas tadeo es el que ayuda en las causas imposibles y su día es el 28 de octubre es cuando le festejan a él aquí chicas estoy colocando un poquito de glitters que es como brillito y a la vez una cola de sirena no sé si lo alcanzan a ver es un esa grandecita como ese petalito o esa ruedita es la cola de sirena así se le dice y es un poquito como más doradita aquí pues estoy expandiendo los glitters doraditos y aquí voy a estar colocando perla color es como color durazno es acrílico y es en el área de la almendra lo estoy haciendo con unas pequeñas perlitas con la ayuda de este pincel y voy a estar aquí rellenando tratándole de dar esa forma como les digo es la forma del área de la almendra de nuestra uña o de la uña de esta manita de práctica como pueden ver pues yo estuve pegando los tips en color transparente también y aquí voy a estar utilizando el acrílico en color verde este acrílico está bien bonito bueno yo lo estuve ahí como mixteando un poquito para que se diera un tonito porque lo tenía clarito el verde que yo tenía y le estuve como colocando un poquito más oscurito y miren qué bonito quedó bueno un poquito de acrílico oscurito ahí lo combiné y lo hice mix para que diera un poquito de verde como el que yo quería que ese tono que agarrara aquí voy a estar colocando acrílico como es un acrílico verde tras traslúcido o un poquito transparente y tiene un poquito de destellos con glitters pero le voy a estar colocando esta esta naturaleza muerta son florecitas de naturaleza muerta lo bueno que me salieron manejables algunas veces no están tan manejables y quedan como un poquito levantaditas están muy ties de citas y tengo pues que agarrar algún plastiquito o algo para como darle apretarle y darle una formita para que quede bien bien centrada o bien pegada en lo que es el chip o el diseño chicas aquí estoy colocando un poquito de glitters en color verde para que le dé un poquito de más color un poquito resalte más ese tono verde y pues bien estoy haciendo como un pequeño jardincito ahí le estuve colocando unas unas florecitas también como de color como naranjita y blanquitas esas esas florecitas estaban bien pequeñitas y pues nada más como les digo es como para darle un poquito de como de jardincito un fondo como de jardincito y porque esa es la uña que va a llevar el dije de san juditas aquí voy a estar colocando un poquito de acrílico en color verde lo que es en el área de la chimita de la de la uña o de la meta de práctica y aquí voy a estar colocando acrílico en color amarillo chicas este amarillito yo lo tenía como un amarillo traslúcido y le combiné un poquito de acrílico blanco lo empecé a hacer mix para que se concentrara bien para que se ven se revolviera bien el producto y medio este tono es como un amarillito pastel está muy bonito y o ve o un amarillo baby un baby yellow o no sé cómo le quieran decir un amarillo bajito aquí chicas voy a estar colocando estos dos acrílicos los voy a estar haciendo como un baby boomer lo que sea entre el amarillo y el verdecito miren chicas aquí voy a estar limando los laterales de las uñas con esta lima para darle forma a todas las uñitas miren miren chicas aquí les muestro lo que es el dije este dije está bien bonito como ven pues trae el ganchito donde se cuelga la cadenita pero aquí le voy a estar cortando con estas pinzas de corte estas pinzas están gruesas y tienen filo son pues especiales para cortar lo que es este metal y voy a estar limando con esta misma lima lo que haya quedado como de piquito del metal para que no se no se quede así como vaya que no se vaya a lastimar bueno ahorita es una mano de práctica pero ya se lo hubiera puesto en una mano de una persona pues correría el riesgo si le quedan los piquitos de que se raspe o de que se lastime su piel chicas aquí voy a estar colocando lo que son unos cristalitos en color como amarillito este amarillito o este doradito tiene unos destellos como tornasol y voy a estar combinando unos cristalitos en color verde chicas estos cristalitos me encantaron son como un verde esmeralda este verde está precioso de verdad que me encantó y pues no lo quise dejar lo aproveché y dije pues vamos a hacer decorado también con estos con estos cristalitos miren este también es como dije pero no tiene ganchito ese ya venía así entonces lo que hice pues como saben estoy utilizando el gel de organic y con este mismo gel estoy pegando los cristalitos aquí yo estoy haciendo como un una curvita con estos cristalitos entre verde y amarillito y también aquí voy a estar colocando estos cristalitos en color verde alrededor de este de este arito como doradito aquí voy a estar haciendo una combinación chicas este verde es un verde como agua se puede decir un verde bajito no es un verde agua ese verdecito que estuve colocando en la uñita gruesa cita es como un verde más bajito no es como el verde esmeralda que estuve utilizando y en la base bueno al más abajito le estuve colocando unos cristalitos en color tornasol un poquito más gruesa citos como para que diera un anchor desde arriba de la uña y bajara con esos cristalitos verdes más pequeñitos aquí chicas yo ya estoy colocando lo que es el top coat y así es como quedó mi diseño en esta manita de práctica espero que les haya gustado este diseño chicas y si mi vídeo les gustó yo las invito a que me regalen su like a que presionen la campanita de notificaciones si no se han suscrito a mi canal bueno primero suscríbanse y luego presionen la campanita de notificaciones para que cada vez de que suba yo un vídeo les avise que ya listo y que pueden pasar a verlo bueno se me cuidan mucho y las dejo aquí con este terminado y con las fotos chicas quedaron hermosas hermosas y si lo quieren recrear pues yo las invito a que lo recreen acuérdense ya viene el 28 de octubre día de san judas tadeo aquí les dejo este set se me cuida mucho bye bye y